3, 1 por Maryland, Jiji! ¡No! Jiji! ¡No! Jiji! ¡No! 1 más por el Perú, Jiji! ¡No! sin embargo no voy a decir con otro querer que me engañarás cuando yo tengo por ti, cuando se pedí que me quisieras sin embargo no voy a decir con otro querer que me engañarás comprendo que nuestro amor fue lo tanto de ser fuerte eres a una y a otro y no haces el mismo que yo y decías que tú me querías, pero decías todo era falso una más que tú me engañarás, pero decías todo era falso Tres, una por Maryland! Jiji! 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 Una más por el Perú! Jiji! Jiji! Alto! 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 Chicas un grito para elok de mi mundo! Alto! 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 ¡Muy buenas noches, familia linda! ¡Por allá, mi gente linda! Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, como siempre les digo. ¡No te ayude a la bestia! ¡Es un bestia! ¡No te ayude a la bestia! ¡Andes ya no te ayude! ¡No te ayude a la bestia! ¡Ke tu, mi gente linda! ¡Hey! ¡Goodbye! ¡Cállate! ¡Que no hay solución! La guía continúa ¡Vamos, dale! ¡Espirar! 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 ¡Espirar!